Y para recordar un hombre y voy a empezar a cantarle La historia de una persona, la petición de sus hijos El fue nacido en Durango, Antíveros el amigo Creado por su abuela Paula, fue quien le inculcó valores Dinastía de los alas, fue filoso por menores Sus sueños de haría fortuna, con dinero americano De los vicios que tenía, fue el dinero de las mujeres Siempre estaba en explotada, sin descuidar los deberes Siempre fue muy caballero Con María que era su esposa Y le dio un gran giro a su vida Dejó de cambiar derechos Su vida se hizo prohibida Y todo marchaba bien Pero llegan tiempos malos Y un tiempo preso se fue Y no había miedo pa' las rejas Pues salió como si nada Pero un día fue diferente Me arrebataron la vida No entiendo cual fue el motivo Si el viejo no era corriente Quedan cuatro hijos queridos Y Junior se quedó al frente Orgulloso de su padre A quien recuerdan al ERE Que toquen vida mafiosa Brindaremos por el jefe Brindaremos por el jefe Quedan cuatro hijos queridos Y Junior se quedó al frente Alsmán